Esta Navidad, el regalo más valioso es el tiempo compartido. Tiempo con la familia, creando recuerdos que duran toda la vida. En Caetano Mobility entendemos que cada momento cuenta. Por eso, nuestros vehículos no solo te llevan a tu destino, sino que compartimos tu camino, en cada risa, en cada historia. Conectando a las personas, fortaleciendo lazos, celebrando la alegría de estar juntos. Movilidad que acompaña tus momentos más preciados. Caetano Mobility te desea una Navidad llena de amor, amistad y momentos compartidos. ¡Felices fiestas!